Sí, estuve corriendo en la carrera Peñarol, muy contento por la ida y por la gente que me apoya también en Río Branco y mi sponsor. Le doy las gracias a ellos, que fue la oportunidad que ellos me dieron de poder estar en Montedeo, compitiendo. Y bueno, más de 3.500 competidores en la carrera de Peñarol, que todos los años se hace, pero yo este año fue la primera vez que voy. Y bueno, muy contento por estar ahí, en los cuatro mejores de mi categoría y en los 31 en general. Exacto, entonces, muy buen resultado. Te has entrenado bastante, Brian. Sí, vengo bajando los tiempos, muy contento por el tiempo que hice también. Vengo en un nivel alto ya, vengo lo que yo quiero, bajar los tiempos y andar mejor día a día. Y bueno, eso fruto a los entrenamientos que mi profe de Boca me está mandando todos los días. Y bueno, eso lo estamos haciendo. Tú estás integrando un club atlético de Melo. Sí, estoy integrando el club Boca Junior de Melo. Y bueno, el otro día, la semana pasada, tuvimos la entrega de los equipos nuevos. Y bueno, muy contento también que también gente de Integra, de acá de Río Branco, también entregan el equipo nuevo también. Exacto, entonces. ¿Y ahora vas a seguir participando en otras competencias? Sí, ahora tengo la mira de día Melo y 33. Estar en unas competencias ahí, de la Teletón en Melo y en el club Isaac de León, que hacen los años. Y voy a ir por primera vez que voy al campeonato ese que hay en 33. A pesar de que estuviste un tiempo sin entrenar, ¿cómo te sentís con este resultado tan bueno en Montevideo? Bueno, muy contento también por eso, por el día a día, el entrenamiento y cuidándome en el tema de la comida. Y también lo más importante es el entrenamiento día a día. Y bueno, muy contento por el resultado y vengo bajando tiempo.